La empresa fantasma creada desde el municipio, por el intendente, por el señor Ciano, por Alveoliti. El juicio principal por las licencias confeccionadas de manera irregular en el Distrito de General de Porredón durante al menos tres años, entra en su etapa definitoria, desde la jornada de mañana con los alegatos. Antes, algunas de las personas procesadas habían logrado su sobreseguimiento o su condena a través de juicios abreviados. Pero en este Palacio de Tribunales se está enjuiciando a los 11, aparentemente, principales responsables desde hace varias semanas y hasta las próximas, cuando antes del final de junio se defina su grado de responsabilidad. Hay algunas contradicciones entre fiscalías y defensas respecto de la validez, por ejemplo, de unos elementos que quiere introducir la fiscalía, que es un apoyo audiovisual a la declaración del testigo. La ley ritual lo prohíbe a nuestro criterio y, aparte, por lo que dice la ley, declarar con un apunte, con una memoria o con un PowerPoint, porque son testigos. Distinto es un perito, distinto es una conclusión final que un fiscal lo dé. Iba a buscar la de ellos, la que se recaudaba y se la llevaba. Sosteniendo que hubo errores procesales y una posible anulación de elementos probatorios introducidos por la fiscalía, pero sobre todo, planteando la arbitrariedad de la acusación contra su defendido, El abogado Sosa Ortega alegará pidiendo que se contemple que Juan Carlos Belmonte no era el jefe de la organización. Yo no cometí error. Trabajaba para alguien que se lo voy a decir al juez, ¿no es cierto? Y sería irrespetuoso que yo se lo dijera a usted antes de decírselo a los jueces. Alguien mandaba. ¿Alguien superior? Superior, sí. ¿Funcionario? Funcionario, sí, funcionario, sí. Hay gente que no puede caminar en la calle, ¿está? De la anterior gestión. Hay gente que no puede caminar. A mí me saluda todo el mundo. No está el exintendente, lástima. Lástima que alguien lo haya pedido y que se haga cargo el que pidió que no esté el intendente, porque yo acá lo quería tener. Al exintendente Pulti, cariándome acá con él. Y claro que lo más esperado a lo largo de todo el proceso fue la declaración del propio Belmonte, que no solo acusó a los exfuncionarios municipales, sino también al propio fiscal de esta investigación de haber realizado aparentemente una maniobra similar a las que se están investigando. Pese a todo, Marcos Pagela sigue al frente de este proceso oral y también le tocará alegar. Las penas previstas son de 3 a 10 años de prisión para los que integraban la asociación ilícita y 5 como piso para quien lideraba o era el jefe de la asociación ilícita, que a criterio de la fiscalía y a criterio de los órganos jurisdiccionales que fueron dictando resoluciones, era el jefe del distrito. Con ese horizonte y el aval de 8 condenas previas, a partir de mañana, Marcos Pagela sostendrá en su alegato que Juan Carlos Belmonte fue el responsable principal de los delitos de falsificación de documentos y tramitación irregular de licencias, por las cuales, además, este grupo de 11 acusados percibió dinero de particulares. Y después, todo quedará en manos del tribunal.